Todo indicaba que la industria de la aviación se iba a enfrentar a otro momento de gran turbulencia, pero el servicio de las torres receptoras del servicio inalámbrico 5G será temporalmente limitado cerca de algunos aeropuertos para evitar interferencia con los vuelos. Así lo informaron los gigantes de las telecomunicaciones AT&T y Verizon, horas después de que los presidentes de las grandes aerolíneas estadounidenses advirtieran que el 5G puede provocar un trastorno catastrófico al operar muchos vuelos. Interfieren directamente con el altímetro, el radar altímetro que tienen los aviones que les permiten aterrizar en tiempo malo cuando la visibilidad es muy baja. Tanto Verizon como AT&T apuntan como responsable a la industria de la aviación y a la Administración Federal de Aviación o FAA. AT&T afirma que no han aprovechado los últimos dos años para planear responsablemente esta implementación. Verizon dice que ambas no han sido capaces de resolver la navegación del 5G en los aeropuertos a pesar de que es segura y completamente operacional en más de 40 países. La diferencia es de que en otros países no dejaron que coexistieran las torres celulares tan cercanas a los sistemas de aviación. El Departamento de Transporte agradeció a las compañías su colaboración para proteger a los viajeros y mantener la cadena de distribución de productos. Los problemas que amenaza con provocar la implementación de la tecnología inalámbrica 5G vendrían inmediatamente después de los que ha causado la variante Omicron que con su poder contagioso provocó la cancelación de miles de vuelos durante la temporada alta. Mientras se resuelve el conflicto entre las telecomunicaciones y la aviación los expertos piden a los viajeros que no se alarmen y que el problema no es el 5G de sus celulares sino las torres de recepción. Confío en la ciencia, en la tecnología y en los pilotos. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo.